Jules Verny llega al puerto de Asunción con un pedido de Francisco Solano López. Allí es revisado de manera protocolar por las autoridades aduaneras. Él no sabía exactamente qué era lo que traía. Ni bien llega al hospedaje donde se alojaría, lo visitan dos hombres vestidos de civiles. Venían de parte del general para que lo acompañasen a la gran fiesta de cumpleaños de don Carlos Antonio López. Allí se encuentra con el general López y entablan conversación sobre qué tan duro fue el viaje y que no se preocupase en entregar la encomienda, pues lo importante era divertirse en ese momento. Elisa y Jules conversaron sobre su llegada a Buenos Aires, donde el cónsul le entregó la encomienda para el general, sobre el experimento que posteriormente realizó el general con dicho artefacto. Recordaron su primer encuentro y cómo conoció a Madame en París. También cómo fue para que se vuelva peluquero, ya que tuvo que pasar por varias pruebas duras porque su padre quiso que fuera militar. Resultó de provecho que Jules fuera el peluquero de Elisa, a quien se criticaba pero se comenzaba a imitar. Muchas pedían el peinado de Elisa, pero ella pedía lealtad absoluta. Jules no podía defraudar a su favorita. Se cuidaba de evitar la perfección con las otras. Elisa era posesiva. Quería tener en Bernie una suerte de espejo mágico que repitiera, tú, señora mía, la más hermosa. Los buenos servicios del peluquero modificaron el gusto de la numerosa clientela. En Asunción, la elegancia tenía dos etapas bien marcadas, antes y después de Bernie. Elisa le demostraba a Jules de nuevo su naturaleza gatuna. Él no comprendía su actitud, pero lo que ella quería era que su amigo le confiese que conocía a Francisca Garmendia, su principal enemiga. Él sin dudar le dice que no la conocía, pero que en su peluquería pasaban numerosas mujeres, unas más interesantes que otras, pero no podía precisar si entre ellas estaba Garmendia, ya que no acostumbraba a preguntar sus nombres, salvo que ellas mismas se presenten. Madame insistía en que la estaban mintiendo, pero el peluquero era firme con que eran puras murmuraciones, pero Elisa quedó muy enfadada. Después de Elisa entró la señora González, la atendió y prosiguió con su trabajo como un día normal. Ya cerraba las puertas del negocio cuando Bernie se dio cuenta que la señora González había olvidado su abanico. Ella vivía sobre la calle 14 de mayo. Al golpear la enorme aldaba de hierro, la atendió una vieja criada. Preguntó por la señora González con insistencia y la criada le discute que no había ninguna señora González allí. En medio de la discusión apareció una muchacha de cabellos tan maravillosos como los ojos, tan seductores como la entonación de la voz o el caminar. Se percata de lo acontecido y le pide disculpas por el comportamiento de la criada. Se excusa diciendo que la pobre está muy viejecita. Le explica que la señora González vive cerca de ahí y le indica cómo llegar. Muy agradecido, Bernie se retira. De vuelta en el negocio, Bernie se puso de mal humor por estar todavía en el mismo oficio, pero la insólita visitación de Elisa Alicia Lynch, caída con todo el poder de su elegancia, su belleza, su genio, la clientela la miró como una diosa llegada para imponer una justicia terrible. La mirada dura y el rostro congestionado contrastaban con la felina dulzura de su voz. Le vuelve a recalcar su falta de sinceridad y a modo de venganza revoca su palabra y le confiesa que el local pasará a manos del señor Castaigne. Fue gran sorpresa la visita de la muchacha de 14 de mayo, aquella cuyo nombre se olvidó de preguntar. Cerraba su negocio, pero ella le pide que la admitiera. Lo hizo, pudo apreciar la calidad de sus cabellos. No había venido como cliente, sino para pedirle un favor especial. No volver a su casa nunca más. Para fastidiarse un poco más fue a visitarlo Pancho, un gran metido. El general venía a la peluquería para averiguar algo. Le hizo énfasis en que algo le ocultaba, pero seguro de sí mismo. Bernie le respondía que no, pero ya de manera irónica le saca a relucir su noviazgo con una de las hermanas barrios. Sin saber qué responder, el francés queda como sorprendido, pero el general comprende la situación, lo felicita, le dice que puede tener toda la confianza del mundo y con una sonrisa pícara le dice que espera ser invitado a la boda. Mademoiselle había ido a la casa particular de Bernie. La hizo pasar y empezaron a conversar sobre el parecido sorprendente con su prima Francisca Garmendia y sobre el por qué Soledad había inventado lo del noviazgo entre ella y el peluquero francés. Le explica que no fue con mala intención, ella quiso protegerlo del general y le contó una historia aprovechando que se encontraban solos. Su primo Vicente Barrios desde muy joven fue amigo del general López, eran compañeros de estudios. López visitaba a menudo la casa de Vicente en 14 de mayo, ahí vivía también su prima Francisca, huérfana de padre. Las visitas no molestaban así que todo iba muy bien hasta que López comenzó a hacerle la corte a Francisca, a ella no le interesaba el candidato y trató de hacérselo entender de buena manera. Él no se daba por enterado, entonces Francisca tuvo que ser desagradable. Él seguía, convencido de que no se le dice no al hijo del presidente de la república. Presidente o no, ella terminó cerrándole la puerta en las narices. Él volvió, nadie se atrevía a echarlo de la casa, se portó muy mal. Esto sucedió hace como unos 10 años, el candidato les dejó en paz pero había una cosa y es que a la pobre Francisca le tenían miedo. Era como una de esas personas enfermas de la edad media, nadie se le quería acercar. Quedó marcada por haberle dicho no al galán. Fue por esa razón que decidió fingir ser la novia del francés, para protegerlo de la furia del general. El viejo López detestaba a la inglesa, pero no le hubiera permitido al hijo provocar un incidente grave con los ingleses, dejándose llevar por un arrebato de furia contra una súbdita inglesa. No veía la hora de librarse de ella, entonces le concedió un permiso para que pudiera ausentarse del país. Dicen que don Carlos compartió la noticia con la familia. Elisa Alicia Lynch se va del país. Elisa llegó a la casa de Pancho con el traje de moiré rosa de la primera cita. Toda dulzura, su aire orgulloso, su frialdad de unos días atrás se habían transformado en la mayor solicitud. Le gritó que se iría del país y que contaba con la autorización del presidente. Pancho le dijo que tenía sus responsabilidades políticas, que debe casarse y ella resignarse a ser su amante. Se retiró sin demostrar ni sorpresa ni miedo ante las amenazas del amante despechado. En aquel congreso extraordinario de 1856, don Carlos presentó su renuncia. Como era de esperarse, la renuncia fue rechazada por los representantes del pueblo y el presidente de aquella magna asamblea siguió siendo también el de la república. Don Carlos abrió el acto recomendando de coro a los señores diputados. Francisco Solano López fue nombrado presidente de la asamblea. ¿Quién más calificado que el hijo para juzgar la gestión gubernamental del padre? Para las ocho estaba perfectamente borracho y al día siguiente los efectos podían verse en la toalette de Lisa, quien en contra de su costumbre llevaba los cabellos cubiertos por la mantilla, que le cubría también la cara para ocultar lo que debía ocultarse. Era el momento ideal para la fuga de Bernie y la misteriosa dama. Tenían que apresurarse. En Buenos Aires le esperaba la incertidumbre. Se acercan para partir y alcanzar la embarcación que los conducirá a la libertad. Ella tiene frío, vacila, se apoya en él para caminar sobre la costa limosa. Inesperadamente, con una expresión incomprensible, se aparta de su lado. Asunción había cambiado durante la ausencia del peluquero. Dolores Urapilleta era una imagen de la ciudad transformada, cuya transformación había sido obra del enemigo de Bernie, un ridículo peluquerito llamado Castaigne. Elisa ya no era la única, la inconfundible. Su creciente influencia habría transformado en damas elegantes a las aldeanas de unos años atrás. Había una alegría falsa en la Asunción remozada mientras se sucedían las fiestas. López habló en privado con Francisca. ¿Fue la sentencia de muerte o el perdón? Las versiones contradictorias permitían creer las dos cosas. Yules preguntó por Francisca. El francés solo quería la verdad, pero Elisa no sabía nada. Por los nervios, el peluquero se dio cuenta que ya le estaba gritando. Comprendió que Elisa fue culpable de la suerte de Francisca Garmendia, abandonada en un recodo de un camino del bosque con las visibles señas del martirio.